Verga, tú sí estás raro, amigo No me escuchas ¿No me puedes escuchar, bastardo culero de mierda? Dígame una letra y le escribo una rima Computadora A ver, rapea con computadora, pendejo Me llaman de la NASA Y no es por buscar una cura Tratar el cáncer con la policía de mano dura ¡Wow! Oye, estás de la verga, amigo ¡A huevo, amigo! Estás de la verga Me subiste mucho el ánimo, de verdad ¡Oh! Para eso estamos, hermano ¿Eh? Para eso estamos Pero pues ojalá te cargue la chingada, hijo de puta Bendiciones chingadas a tu madre, mi perro ¡A huevo! Sí, ojalá te cargue la b***a ¡Cámara! ¡A huevo! ¡Bicho pendejo! ¡A huevo! Mami, no te quiero ver Ya no vuelvas, por favor La época en que jugabas conmigo se acabó ¡Pala, mierda! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, Dora la exploradora! ¿Hola? Oye, ¿y qué estabas buscando aquí? ¿A mí? Voy a morir ¡Yo quiero morir! Anita te invita a discutir en chat Pero claro que sí All right Ok Me voy a meter a uno por uno Y vamos a molestar, gente ¿Eres? Eh... ¿No hay transvesti? Señora, ya es febrero Ya quites las p*** luces Mándame tu pequeña p*** ¡Oye! No le digas pequeña Desvestirse Ok Esto me está empezando a dar un poco de miedo Uy, no entiendo nada en este p*** chat ¿Eres tan sexy? ¡Ja, ja! El siguiente que es video chat Hay personas desafortunadas y tú, anciano Vamos a charlar como de caballero a caballero ¿Le parece? Apriete de la mano Ya estás borracho, papá Te llevaré aquí In my heart My heart You in my heart Yeah Estoy en tu corazón Estoy en tu corazón Es lo más hermoso que me has dicho, anciano Esto es lo que pienso de tu p*** ¿Qué hace ahí, Pablo Londres, carnal? Ok, hablemos de dos cosas, brother Ninguna mujer te va a querer Con tu puerta de Toy Story Me acabo de enamorar Oye, ¿por qué tienes más pinche frente que cabeza? ¿Qué pasa? Rock and roll, anciano ¿Ah, sí, real? ¿Hello? Yeah Me estoy encontrando a puro viejito Saludos, señor Ando con su nieta ¿Qué guay? ¿Qué p***? ¡Ah, no se ríen! ¿Qué p***? ¿Qué guay? ¿Me siento dinero o qué? Ah, puedo tener máscaras ¡Ja, ja! Soy Trump, niño Niño, te vas a morir ¿Me dijiste feo? Sí, güey ¿Me dice feo el pinche pandroso de mierda? No seamos agresivos Seamos amigos ¿Qué te parece? Es que no mames, brother Uno quiere ser amistad Y tu p*** cámara no da para más, culero Ya está, ya está Ya está, ya está Hace rato no me ven Ya no estoy ni pa' comer Todo el día con el vicio Mi loro se me murió Mi novia ya me dejó Ya fui perdiendo hasta el juicio Hace rato no me ven Ya no estoy ni pa' comer Todo el día con el vicio Mi loro se me murió Mi novia ya me dejó Ya fui perdiendo hasta el juicio La última vez que la vi Me dijo que yo iba a sufrir Como el fornit No volviera a abrir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi pensé? ¿Qué voy pensando hasta casarme pronto con él? Si tu novia te termina El fornit es la mejor medicina Si tu novia te termina Es que nueva y alegría Hace rato no me ven Ya no estoy ni pa' comer Todo el día con el vicio Mi loro se me murió Mi novia ya me dejó Ya fui perdiendo hasta el juicio ¡Suscríbete al canal!